Hola, ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos a esta nueva emisión, de verdad, de el programa Esperanza de Vida, ¿Verdad? Y entonces, está conmigo, ¿Verdad? Mi compañero, mi amigo, mi primo, todo, ¿Verdad? Salvador Oliva, ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches a cada uno de nuestros amigos que nos están viendo. Muchas gracias al doctor, ¿Verdad? Al doctor Yair, por su presentación. Y esta tarde tendremos un programa especial, Yair. Claro que sí. Maravilloso. Como todos los lunes, ¿Verdad? Tenemos un programa muy especial y tenemos una invitada muy especial. Vamos a hablar acerca de un programa que se da cada año, pero que, bueno, este, está muy importante, es muy importante, ¿Verdad? Pero bueno. De hecho, quiero decirles que cambió el nombre, Yair. ¿Ah, sí? Antes era escuelita bíblica de vacaciones. Pero mucho antes. Pero ahora la experta nos va, ¿Verdad? Nos va a explicar, que nada más que pase. Y antes era curso de cultura cristiana. Exactamente. ¿Verdad? Y ahora se llama experiencia bíblica. De vacaciones. De vacaciones. Pero le podemos preguntar también a la licenciada, ¿Verdad? ¿Por qué sufrió ese cambio? ¿Por qué se cambió el nombre? Pero también suena interesante, Yair, el título. Así es, muy bien. Fíjate que tienen un, tienen lo que, lo que habla este, este curso, es muy interesante, y entonces cuando ella venga lo va a explicar mejor, ¿Verdad? Sin duda. Tenemos una frase del día, Salvador, ¿Podrías leerla, por favor? Claro que sí. La frase del día dice, instruye al niño en su carrera, y aún cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Qué interesante frase, ¿Sabes? Es importante, a veces, este, la educación empieza en casa. Definitivamente. La educación empieza en casa, así que es importante que instruyamos al niño, ¿Verdad? Con principios, con valores, y él va a ir creciendo. Y hay un manual, Jair. Hay un manual. Un manual que podemos utilizar. Claro que sí. ¿Verdad? La Biblia. La Biblia, ¿Verdad? Este manual nos va a ayudar, y bueno, por eso la Biblia no se equivoca cuando dice, instruye al niño en su camino o en su carrera, y aún cuando fuere viejo, no se apartará de él. Qué maravillosa frase y ahí yo creo que la podemos disfrutar, ¿Verdad? Porque vemos muchos frutos de las personas o de los padres que en realidad logran entender esa parte importante para que nuestros hijos, para que los hijos puedan ser hombres y mujeres de bien. ¿Sabes? Nada más quería a como que alimentar un poquito más eso. Desde que está en el vientre de el vientre, ¿Verdad? De la de la mamá, el 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 bebé, desde ahí ya el niño ya entiende, desde ahí ya el niño ya puede este hacer caso, ¿Verdad? Hay que hablarle al bebé. A veces, muchas veces pensamos que no, cuando tenga seis años, cuando ya empieza a hablar, no, 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 desde antes empieza la educación, y dice que si nosotros instruimos, si nosotros guiamos al niño desde pequeño, cuando sea grande, ¿Verdad? Él va a seguir siendo, escuchando esa voz, escuchando eso. Oye, Salvador, este, el fin de semana que pasó, este, no hubo un evento muy importante, y creo que tú fuiste a ese evento. Sí, estuvimos en el campamento o camporí de vida primitiva de los guías mayores. ¿Y qué, qué, qué se hace ahí? Porque hay mucha gente que dice, oye, ¿Cuál es el, qué, qué, qué se hace en un campamento de vida primitiva? Pues hicieron varias, no sé si ya estamos viendo las fotos en, ¿No? Todavía, ¿Verdad? Podemos, podemos mandar al medio. Me dicen, me dicen que no se estaba escuchando el, el, el audio, no sé si, si está bien, hay un, hay un mensajito ahí que no se escucha el audio. Bueno, queremos, queremos este, presentarles algunas fotos, ¿Verdad? Bueno, ya estamos viendo algunas fotos donde estuvimos en el camporí, ¿Verdad? De vida primitiva, ya ir, donde los jóvenes de la misión sur de Quintana Roo y los jóvenes del Mayap se unieron para festejar este camporí. Eh, yo creo que fue un lugar estupendo, maravilloso, cuando hablamos de vida primitiva, ya eres que los muchachos tuvieron que pasar por una situación. Difícil. Pues vamos a decir un tanto extrema, ¿Verdad? Pregunta, pregunta, ¿Cuántos aproximadamente crees tú que estuvieron ahí reunidos? Hubieron cerca de ochocientos muchachos. Cerca de ochocientos muchachos, wow, es interesante, interesante lo que me estás diciendo, bastantes muchachos entonces, ¿Eh? Sí, podemos ver las fotografías, hubo concurso de cuartetos, hubo concursos de este del libro de Daniel, y bueno, creo que fue un un momento maravilloso, donde los muchachos pudieron mostrar su destreza, Yair, para cortar este un tronco, para poder hacer amarres, nudos, ¿Verdad? Y bueno, disfrutaron, yo siento que disfrutaron de ese camporí, yo quiero felicitar desde este lugar al pastor Noé Gómez Chablé, ¿Verdad? Por el trabajo arduo que hizo en este camporí, junto al líder de del Bayab, donde también se unieron, ¿Verdad? Para poder realizar este este camporí de vida primitiva, y bueno, podemos ver este, cómo los muchachos disfrutaban la caminata, disfrutaban cada uno de los de los momentos, quiero decirte que ellos mismos armaron, Yair, ¿Dónde dormir? No hubo carpas, como en otros camporís, ¿Verdad? No hubo carpas, sino que ellos llevaban sus lonitas, tenían que ellos prepararse, ¿Verdad? Para poder llevar pues las cosas que necesitaban para dormir, tenían que llevar su repelente, y bueno, yo creo que fue una experiencia maravillosa, los muchachos aprendieron, ¿Verdad? A cómo sobrevivir, había un momento de que se gastaba la comida, bueno, tenían que comer algunos semillitas, otros sus barritas, otros prepararon algo ahí sabroso para comer, pero sí fue un poco de esfuerzo. ¿Cuánto tiempo fue? ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? Desde el día viernes inició a las siete de la mañana, tengo entendido, la caminata, ¿Verdad? Este, los muchachos hicieron una caminata aproximadamente de cinco kilómetros, tengo entendido, o menos, y bueno, cada uno de ellos demostró, ¿Verdad? Sus habilidades en lo que se habían preparado, en los concursos bíblicos, bueno, en diferentes actividades que creo que todos disfrutamos, y bueno, fue un camporí extremo. Extremo, muy bien, que bueno, me da gusto de que, de que la hayan pasado muy bien, y y qué padre, qué padre que que esté, este, qué padre que estuviste ahí, estuviste ahí. Ahí estuvimos ya ir participando para poder también disfrutar con los muchachos de ese momento. Muy bien, tenemos algunos saludos, Salvador. Claro que sí, tenemos algunos saludos, queremos mandarles saludos a Jesús Lagunes, dice, saludos amigos, a Mayraño Olivares, excelente, ¿Cuál será el tema de hoy? Bueno, ya dijimos que vamos a hablar sobre experiencias bíblicas de vacaciones, tenemos a la directora, ¿Verdad? De Ministerio Infantil de nuestra misión sur de Quintana Roo con nosotros, ya la van a conocer si no la conocían, y esta tarde vamos a presentar la verdad en un momento más. También queremos mandarles saludos a Verónica Navarrete, saludos amigos, qué linda frase, le gustó la frase. María Ruiz dice, hola, nos saluda. Ángel David, saludos hermanos. Daniela Jiménez, Jiménez, sea, Dolores dice, hola, el pastor Noé Gómez Chablé está conectado, dice, amigos, no se escucha el audio, pero creo que ya lo compusieron, ya lo habrán checado. Mirror Ovesit dice, hola, Carla Sánchez dice, hola, Marcos Martínez nos saluda, Miguel Ángel Canté Ávila, nos está viendo también, saludos a Miguel, hasta las hilas. Al catedrático, ¿Verdad? Mario Elifar Cocón Oliva también, este, en un saludo para el catedrático Mario Elifar Cocón, ¿Verdad? Que los nos está viendo, a Yasmín Cupul, bueno, a varios, a todos los que nos están viendo, gracias por estar con nosotros aquí en sintonía, ¿Verdad? A nuestra fan destacada, Sara Andrade, ¿Verdad? Gracias. Gracias por estar redescendiendo. Saludos, dice a mis amigos, Yair Montalvo y Salvador Montalvo, un abrazo fuerte, dice. Muy bien, tenemos algunos anuncios, cosas que van a suceder dentro de poco, ¿Qué tenemos, Salvador? Mira, Yair, del veinte al veintisiete de julio, tendremos una campaña, una campaña importante, donde viene un pastor chileno a dar la campaña en el domo del proterritorio, ampliación proterritorio, el domo uno, de la ampliación, hábitat uno, de la ampliación proterritorio, el pastor Dinamarca, estará dando una campaña todos los días, del veinte al veintisiete, a las siete de la noche, es importante que usted asista a esa campaña, amigo que me escucha, ¿Verdad? Para que usted pueda aprender más de la palabra de Dios, pero no, no solamente estamos ahí, sino que esta semana, Yair, a partir de ayer, empezaron las campañas de barrio, busque la campaña más cerca de su hogar, de alguna iglesia adventista, donde usted se se encuentre, bueno, ahí habrán campañas en diferentes casas, donde también estarán hablando de temas importantes de superación personal, temas importantes para la familia, temas importantes donde aprenderemos, ¿Verdad? A poder sobresalir en esta vida, que a veces se torna difícil, pero cuando tú aprendes, conoces a Dios, las cosas pueden ser más fáciles, y así, Yair, bueno, la campaña con el pastor Dinamarca, del veinte al veintisiete, en el Ávila Tuno, en la colonia Ampliación Proterritorio. Ok, pues muy bien, gracias por la información, la verdad, este, acérquense, ¿Verdad? A la iglesia adventista, somos sus amigos, ¿Verdad? Somos sus amigos, así que acérquese, quiero mandar un saludo para Alejandra Chay, Alejandra, gracias por estar con nosotros, ¿Verdad? Este, y bueno, a Beto Chazarreta, a Adi Farfán, mi amiga Adi Farfán, ¿Verdad? Desde Montemorelos, no sé si está en Montemorelos, o, o si está en, en Estados Unidos, no lo sé, porque de repente esa gente viajera, esa gente viajera, veo que viaja mucho, a San Luis Potosí, creo que también la vi otra vez ahí, entonces, este, donde quiera que seas, Adi, gracias por estar con nosotros. Saludos a Brisa Brugas, a Tulum, un abrazo, saludos, Brisa, ojalá estén bien ahí por Tulum, y quiero mandar también un saludo a nuestros administradores de la misión sur de Quintana Roo, por el apoyo que siempre nos han brindado para poder desarrollar. Al presidente. A nuestro presidente, el pastor Saúl Ruiz, ¿Verdad? Al secretario Manolo Camacho, a nuestro líder juvenil, a Noé Gómez Chablé, y al contador público. Marco. Marco Polo, ¿Verdad? Que también está pendiente de nosotros, siempre para apoyarnos, y a todas nuestras autoridades de la misión sur de Quintana Roo, y también, ¿Por qué no? Al canal Pulso Sur, el canal de la capital, a nuestro director general, también por ese apoyo que nos ha dado para poder desarrollar este programa. Ok, este, gracias a todos, ¿Verdad? Gracias a todos, a Marcos Martínez, bueno, quisiéramos, este, ¿Cómo se llama? Eh, eh, saludarlos a todos, ¿Verdad? Alex Rosique, igual a Rosique, si nos estás mirando, gracias por estar con nosotros. Salvador, vamos a enviar, vamos a enviar a un video, el video se llama Hecho por Dios. Uh-huh. Vamos a enviar un video hecho por Dios, y ese es el canto tema de la experiencia bíblica de vacaciones, ¿Ok? Ese es el canto tema, así que, este, vamos al video, y ahorita regresamos para seguir comentando más acerca de la invitada que tenemos el día de hoy, ¿Verdad? Así que, no se lo pierdan, vamos al video, y ahorita regresamos. Abreme frente al espejo, veo la mano de Dios, pues diseñó mi cuerpo detalle y lo hizo con precisión, cada sistema mi cuerpo, graba en coordinación, y cada instante en esta vida, es un milagro de Dios. Pues yo soy hecho por Dios, hecho con un propósito, él me hizo a su imagen, reflejo suyo suyo soy, pues yo soy hecho por Dios, hecho con un propósito, él me hizo a su imagen, reflejo suyo soy. Yo soy creado por Dios, hecho con un propósito El demostrar al mundo que un hijo suyo soy Cuán grande es mi creador, su hijo soy Muy bien, muy buenas tardes, nuevamente queridos amigos Esta tarde queremos dar la bienvenida a la licenciada de la administración Ana Camargo Pérez, bienvenida, un aplauso para nuestra licenciada Por favor, aplaudan, comandante, el público que tenemos Es la directora del Ministerio Infantil de la Misión Sur de Quintana Roo Muchas gracias por haber aceptado la invitación Muy amables, gracias, gracias por la invitación Estamos aquí con mucho gusto para platicarles de este tema tan bonito que se está tratando Ese proyecto, ¿verdad? Bueno, lo veníamos comentando hace ratos Cuando yo estudiaba, cuando yo estaba, decía era curso de cultura cristiana, Salvador No tiene mucho, ¿verdad? Pero ya, ya, este, curso de cultura cristiana Así se decía Y entonces, después, ya no era curso de cultura cristiana Después se llamó, este, escuelita Escuelita bíblica de vacaciones, ¿verdad? Sí Y entonces, ahorita, se acaba de cambiar, se acaba de cambiar el nombre A experiencia bíblica de vacaciones Y bueno, licenciada Anita, ¿por qué? O sea, ¿por qué el cambio? ¿Cuál fue el sentido? Y me gustaría que nos explicaras un poquito acerca Claro que sí El motivo de cambiarlo a experiencia bíblica de vacaciones Es para que los niños que asisten a este programa Realmente vivan una experiencia Una experiencia que recuerden el resto de sus vidas Y que esté ilustrada por todo lo que se prepara para ese evento El material, lo que tiene que ver con la decoración Todo, todo La vestimenta de los maestros también Tiene que ir acorde con la temática que se trata cada verano Ok, ¿y cuál sería el tema? ¿Cuál es el tema de este, este año, dos mil diecinueve? Ah, el tema para este verano es Yo, hecho por Dios, creado con propósito Ok, el canto que escuchamos Este Es el canto tema Me llama mucho la atención Lo veníamos platicando hace rato Que los niños hacen el lenguaje de De señas De señas Y me gusta mucho eso porque Como que hay inclusión Así es Porque hay personas que no oyen Pero saben leer el lenguaje de señas Y cuando uno está cantando y diciendo todo eso Wow, la persona lo puede entender Así es, ellos reciben un mensaje que impresiona su mente Qué maravilloso, ¿verdad? Lo que dijo es importante La licenciada Anita Dijo algo importante Será una experiencia para que recuerden Y yo creo que más que eso A todos nos ha ayudado la escuelita bíblica de vacaciones O ahora la experiencia bíblica de vacaciones Porque más de Bueno, yo creo que Jair disfrutó también de esos programas Y lo recordamos, ¿verdad? No solamente por la horchata que nos daban Y las galletas Y los chicharrones, ¿verdad? Sino porque lo recordamos Porque creo que Es bueno reconocer El trabajo que hacen las maestras De los departamentos Que se suman a este proyecto Porque lo hacen de todo corazón Y nos han dejado un buen sabor de boca Así es Es un gran equipo el que se suma Es un gran equipo de mucha gente Ok Hablar del cuerpo humano Es hablar de De muchas cosas, ¿verdad? Es hablar de muchas cosas Este Veo aquí algunos cuadernillos que tenemos Este Cada Esto se maneja por edades, ¿no? Por edades Ahí Veo que acá hay primarios Hay cuna Hay menores Hay dos más que quizás No los trajimos Pero entonces Cada niño a su edad Va a ir conociendo su cuerpo Su cuerpo humano, ¿verdad? Y tenemos algunos Este Sistemas Que ¿Cuáles son los que vamos a tocar? ¿Algún Algún sistema que vayamos a tocar? Sí Sí, este Son cuatro sistemas ¿Cuatro sistemas? Los que se van a enfatizar Este Este verano Cada día se va a hablar de un sistema diferente Y toda la temática tiene que ver con ese sistema Desde el canto que se va a cantar Desde la escenografía que hay colocada en la iglesia Y los niños se empapan de información que tiene que ver con ese sistema Por ejemplo, para el primer día Los niños van a aprender del sistema nervioso Interesante Y es muy interesante porque a nivel de salud mental Ellos a través de la historia bíblica Podrán aprender que nosotros somos dueños de nuestro cuerpo Y somos libres para tomar las mejores decisiones Y entonces vivir en paz Ok Bueno, tenemos creo que también algunos videitos, ¿verdad? Tenemos algunos videitos Este Vamos a ver entonces un videito Claro Acerca de eso Y ahorita regresamos para seguir platicando Acerca de este tema tan interesante que tenemos, ¿verdad? Así que vamos al videito Y ahorita regresamos ¿Sabes qué es el sistema óseo? Te lo cuento ¿Viste? El sistema óseo es una complicada y perfecta estructura La que está formada por huesos, articulaciones y ligamentos Juntos forman nuestro esqueleto ¿Puedes adivinar cuántos huesos tenemos? ¿14? ¿24? Tenemos 206 huesos Y todos tienen nombres rarísimos ¿Como chung? ¿Lavícula? ¿Lavícula? ¿Falange o peroné? Peroné ¿Te imaginas si no tuvieras ningún hueso? El esqueleto nos da la forma que tenemos Mantiene a todos nuestros órganos a salvo y en su lugar Para que tus huesos estén fuertes y sanos Debes comer alimentos ricos en calcio, hierro y potasio Como plátano, verduras de hoja verde y jugo de naranja Hacer ejercicio y tomar el sol ¿Quieres saber algo más? Los huesos siempre se están actualizando Crecen junto contigo Y cada 7 años Ten por seguro que estarás estrenando huesos Sin que te des cuenta Recuerda Nuestro creador Dios Nos hizo en forma maravillosa Para cumplir un propósito especial Dios es el que me ayuda El Señor es el que sostiene mi alma Muy bien Vamos, estamos de regreso Después de ver este video sobre el sistema ocio Que ahorita vamos a comentar Queremos aprovechar para mandar unos saludos a nuestros amigos Que están conectados y otros saludos que nos han pedido ¿Verdad? Quiero saludar también a nuestro amigo Jair Hernández Que está atrás de cámaras ¿Verdad? Nuestro director de producción Quiero saludar también a Javier A Javier, nuestro amigo Javier Que es el operador ahí de toda la maquinaria pesada A Carlos también, ¿Verdad? Su asistente Los dos creo que son directores ahí Así que un saludo a ellos que están atrás de cámaras También saludos a Ángel Gabriel Sosa Cogó Saludos amigos, dice muchas bendiciones También a Edith del Rocío Cruz Y Que está conectada Un saludo afectuoso para Rocío Cruz También queremos mandar Un saludo a Mario Oliva Que está viendo este programa A Brisa Brook dice Hasta Tulum, ¿Verdad? Saludos desde Tulum Para mi amiga Alondra Canto Alondra Canto, gracias por estar con nosotros ¿Verdad? Viendo el programa A Magnolia Hernández A Ian A Ian y a Ethan también, ¿Verdad? A los dos Un saludo también Alberto Cámara Salazar Nos está viendo también Jair Gabriel Nolasco También Javier Mesa Elena Cervantes Javier Franz Jessica Carolina Y queremos saludar también Al profe Alberto Villanueva Que lo vi conectado Nos está viendo también Magdiel García ¿Verdad? Nos está viendo En este momento Y un saludo especial También para todos aquellos Que van a participar En la escuelita bíblica De vacaciones A todas las maestras Y maestros Que se van a sumar A este proyecto Un saludo especial No lo tenemos En los nombres de todos Pero los saludamos Desde este medio Ok, bueno Vamos a hablar acerca Del sistema ocio ¿Verdad? Fue el video que vimos Hace un momento ¿En qué podemos hablar De ese sistema tan importante? ¿Verdad? Sí, muy importante Es el que sostiene Nuestro cuerpo Y es lo que los niños Aprenden A valorar Que tenemos Un cuerpo Impresionante Y que tenemos Un creador Quien nos hizo De esa manera Entonces Nosotros orientamos La La El pensamiento De los niños Hacia Ese día Cuando el Señor Nos creó Creó al ser humano Y pues está basada La historia bíblica Para Para esta semana Para esta semana En Génesis El libro de Génesis Uno veintiséis Donde la escritura Narra Que Dios Nos creó En Génesis dos siete Encontramos Cómo Dios Nos creó Y es lo que nosotros Le enseñamos A los niños Que somos Creados Por un ser superior Amén Que diseñó El cuerpo De una manera Extraordinaria Y que funciona También De una manera Impresionante Muchas personas Dirán Oye Cómo es que funciona O sea Cómo el cuerpo Te lastimas Este dedito Y todo el cuerpo Lo siente O sea Te duele la cabeza Y todo el cuerpo O sea Es increíble Cómo el cuerpo humano Reacciona Cómo el cuerpo humano Este Bueno Y tiene la fortaleza De regenerarse Yo escucha Bueno Me gusta el fútbol Voy a meter el fútbol Y he visto A muchos amigos Que se rompen O que han Tenido la mala fortuna De lastimarse O quebrarse la tibia O el peroné Como le llaman Y increíble Cómo lo vuelven Otra vez Hablo de los huesos Y lo vuelven Otra vez A con clavos Lo que sea Pero vuelve a pegar O no sé Pero es increíble En nuestro cuerpo humano Y qué interesante Es Que alguien Se preocupe Por enseñarnos Cómo funciona Porque yo creo Que eso es Eso es también Cómo funciona El cuerpo humano Así es Es parte De esto ¿Verdad? Yo creo que Aquí hay algo importante ¿Verdad? Que se va a tratar Y creo que Todos debemos estar Conscientes de eso Solamente un ser supremo Como Dios Pudo haber creado Una maquinaria Tan especial Como la del ser humano Podemos A través de nuestros ojos Podemos verlo Podemos distinguir Todos los colores ¿Verdad? Podemos distinguir Todos los colores Podemos ver Las maravillas Que él mismo creó Y no debemos De dudar nunca De la existencia De Dios Porque Dios Es real ¿Verdad? Dios es real Y nos hizo Perfectos Increíble Increíble El cuerpo humano Es increíble Bueno Vamos a ver Otro video Bueno Ahorita que regresemos Vamos a hablar Acerca de la Vestimenta Vemos que vienes Con tu logotipo Con Que padre Está padre eso Porque No solamente vas a llegar Con tu ropa normal Los niños van a Eso también llama la atención Entonces ahorita nos platicas Un poquito más acerca de eso Vamos a ir un videito Y entonces Ahorita regresamos La ra 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 El Espíritu alegre trae gozo al corazón. El Espíritu triste seca los huesos. Yo por eso alegre siempre estoy. Yo soy hecho por Dios. A su imagen él me creó. Yo soy hecho por Dios. Diseñado con precisión. Mantener mi cuerpo en acción. Da alegría y satisfacción. No hay lugar para la tristeza en mi corazón. Yo soy hecho por Dios. A su imagen él me creó. Yo soy hecho por Dios. Diseñado con precisión. Mantener mi cuerpo en acción. Da alegría y satisfacción. No hay lugar para la tristeza en mi corazón. La 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 Hola, gracias por seguir con nosotros. Qué preciosos cantos, ¿verdad? Y todo tiene que ver, todo es importante, ¿verdad? Ese sistema, ese cuerpo humano, cómo funciona. Qué interesante es saber todo eso, ¿verdad? Y bueno, el canto que acabamos de escuchar está muy padre también. Me gusta mucho, me gusta mucho, y qué bonito sería que todos los que nos están viendo, si tiene usted, ¿a partir de qué edades podemos enviar a los niños? A partir de bebés, desde que son bebés, hay un departamento que se llama CUNA. CUNA, ok. Y ahí son recibidos los niños desde los cero años hasta los dos, tres, cuatro años. Y hasta los quince años sería el... Hasta los catorce años. Hasta los catorce años, ok. Entonces, a los catorce años ya se perdió este privilegio, ¿no? Que de estar aquí. Bueno, después de los catorce años, los jovencitos nos apoyan en las iglesias, ayudando a guiar a los más pequeños para llevar a cabo este programa, este proyecto evangelístico. Interesante, Salvador. Claro que sí. Yo creo que debiéramos de aprovechar, ¿verdad? Llevar a nuestros hijos. Hay diferentes fechas, ¿verdad, hermana? Sí. Hay diferentes fechas de las que están llevando. Sé que algunas ya lo están haciendo durante esta semana. Sí, la semana pasada. Todo el mes de julio. Todo el mes de julio. En diferentes iglesias se está llevando a cabo. Acérquese a una iglesia adventista, pregunte por la experiencia bíblica de vacaciones, y si ya se dio, bueno, yo sé que algunas ya lo hicieron, pero otras no lo han hecho. Así es. Acérquese. ¿Qué le va a encantar a su hijo, le va a encantar a su hija, a su nieto, a su... Lo que sea, le va a encantar, ¿verdad? Sí, además de la enseñanza del cuerpo humano, la enseñanza bíblica, también estamos enseñando lo que son valores, principios y valores que forjarán a nuestros niños, que proyectarán a nuestros niños en buenos ciudadanos para el futuro, en personas que sean capaces de reconocer, de valorar lo que son las promesas que Dios tiene para nosotros en su palabra. Ok, ok, bueno. Y vamos a comentar, vamos a comentar algo acerca de un principio, este, proverbios... 17, 22. 17, 22. Proverbios 17, 22. El corazón alegre, hermosea el rostro. Otras versiones dicen el espíritu alegre, ¿verdad? El espíritu alegre. El espíritu alegre es buena medicina. Así es. Pero el espíritu triste, ¿qué dice? Seca los huesos. Seca los huesos. Con ese texto tiene relación el canto que escuchamos anteriormente, y el día que se habla del sistema óseo, se da énfasis en esa enseñanza bíblica, que nosotros, para tener buena salud, también es bueno que estemos contentos, ¿no? Que estemos contentos con la vida que tenemos, que valoremos que tenemos vida, que, y mientras hay vida, pues hay esperanza para vivir mejor. Y la verdad que el cuerpo humano, este, es, dice la Biblia que el cuerpo humano es templo del espíritu, del espíritu santo. Es importante que lo cuidemos, es importante que cuides tu cuerpo, que nosotros cuidemos, porque imagínate, si tú no cuidas tu cuerpo, nadie va a venir a cuidar tu cuerpo. Y qué interesante es que desde pequeños, ¿verdad? Desde pequeños, ya empecemos a enseñarles a los niños a cuidar, a cuidar su cuerpo. Así que, este, bueno, ¿y qué otro sistema vamos a analizar ahí? El sistema digestivo. El sistema digestivo. El sistema digestivo. Y ahí que podemos, ¿qué vamos a ver, quizás? Algo ahí. Sí, ahí vamos a aprender qué tipo de alimentos son los, los que mejor hacen a nuestro organismo. Cómo funciona el sistema digestivo y también qué relación tiene con el resto del cuerpo. Porque los estudios científicos en los últimos años ya han demostrado lo que la Iglesia Adventista sabía desde hace mucho. Que tanto el sistema digestivo como el sistema nervioso, incluso el sistema circulatorio o lo que es el corazón, tienen una estrecha relación. Entonces, muchas de las enfermedades que actualmente se padecen, pues tiene que ver con lo que comemos. Entonces, si los niños desde pequeños aprenden a hacer buenas elecciones en cuanto a lo que comen, pues van a estar generando mejor salud, una sociedad más saludable, familias más saludables y por ende, pues más felices. Muy bien, muy bien, qué interesante todo eso, la verdad que me emociona, ¿verdad? Me emociona y ya quiero que empiece ya este. Nuestro amigo el psicólogo Eric Beltrán, ya él dice costos y cuotas, yo creo que es diferente. En cada iglesia. En cada iglesia asignan. Pero quiero decirles que muchas veces nuestras iglesias becan a los amigos, a las visitas, ¿verdad? A los que quieren ir por primera vez. Se pueden acercar a una iglesia o mandarnos un mensajito por este medio o al messenger al programa Esperanza de Vida de la Misión Sur de Quintana Roo. MSQR. Bien, búsquenos en Facebook, mándenos un mensajito. Se la, se la, vamos a, vamos a hacerlo todavía más, más este, si usted desea que su hijo vaya, mándenos un mensaje por WhatsApp, por, por, perdón, por el, por el messenger Esperanza de Vida MSQR. Ahí usted dice, a mí me gustaría que mi hijo fuera vivo en tal parte y vemos qué iglesia queda cerca y lo vamos a, ¿cómo se llama? Lo vamos a, a canalizar y, pues, me comprometo casi a decir que lo podemos, este, en, pues. Sí, vemos la forma de que el niño vaya sin costo. Sin costo, sí, claro. En las, en algunas iglesias tenemos esa facilidad de verlo, creo que no habría problema, ¿verdad? Licenciada, algo podemos hacer. Claro que sí. Para nuestros amigos que nos están viendo. Qué padre que, que están interesados, ¿verdad? Bueno, y este, tenemos algún, este, algún video de acerca de, del sistema, este. Muscular. Muscular. Vamos a ver, entonces, el video del sistema muscular y ahorita regresamos, porque estos videos están bien interesantes y me gusta cómo te explican y cómo le explican al niño, este, de, de qué trata el sistema muscular. Antes de ir al video, quiero comentar que Alejandra Shai Álvarez dice, saludos a la licenciada Ana Camargo, un gran ministerio, por experiencia personal, mis hijos han disfrutado cada escuelita bíblica de vacaciones. Gracias a Dios. Le mando saludar a Alejandra Shai. Gracias a él. Un saludo. Vamos, entonces, a ver el, el sistema, este, muscular y ahorita regresamos con unos saludos también, Salvador, ¿te parece? Claro que sí. Y si tiene algún saludo aquí, este, la licenciada. También, ahorita lo apuntamos. Lo apuntamos también. Muy bien, vamos entonces al, al video y en, todavía hay más, ¿eh? Todavía hay más. ¿Sabes qué es el sistema muscular? Te lo cuento. ¿Viste? Los músculos están entre tus huesos y tu piel. Las células musculares tienen forma alargada y se llaman fibras musculares. Son como bandas elásticas, es decir, que se pueden estirar mucho sin romperse. Si pudieras pararte sobre ellas y saltar, sería como una cama elástica. ¿Dónde crees que están tus músculos? Sí, pero también están en tu lengua, en tu nariz, en tus dedos, en casi todo el cuerpo. Tenemos más de 650 músculos que trabajan todos los días, para que podamos movernos. Y mientras más los utilicemos, más fuertes son. Así que debes hacer ejercicio diariamente. Para que tus músculos estén sanos, es necesario comer suficientes alimentos que contengan proteínas, como la quinoa, los cacahuates y las lentejas. ¿Quieres saber algo más? Las orugas tienen más músculos que tú. Aproximadamente 2.000. Recuerda, nuestro Creador Dios, nos hizo en forma maravillosa, para cumplir un propósito especial. Todo lo puedo, en Cristo que me fortalece. Filipenses 4.3 Muy bien, queremos mandar un saludo especial a nuestro amigo Rafael Cámara Ortiz, ¿verdad? Del Colegio de Bachilleros que nos está viendo. Saludos, Rafael. Saludos hasta a Carriopuerto también que nos están viendo. Un saludo especial para Valeria García, para Mario Oliva, Saidi Marcelli, para Paulina García, para Julissa García, y un saludo para Alejandrito y Carlos, ¿verdad? Un saludo especial para todos ellos que nos están viendo, y para Daniela García también. Creo que algunos no los podemos ver, Jair, de los que están conectados. ¿No tienes algún saludo tú por allá? Sí, este, Jomer Carlo Olortegui pregunta de que qué es esto. Bueno, ya estuvimos hablando de que es un programa, es un programa que la Iglesia Adventista tiene, se llama Experiencia Bíblica de Vacaciones, y lo que van a hablar, lo que van a tocar, es el tema del cuerpo humano. Qué interesante es el cuerpo humano, ¿verdad? Así es. Así que vamos a hablar acerca del sistema digestivo, van a hablar acerca del sistema nervioso, van a hablar muscular, el ocio, y bueno, este, tan, tan, o sea, tan complejo que es nuestro cuerpo humano que yo creo que el tiempo no nos va a dar, es solamente una semana, y bueno, están... Los niños también hacen manualidades, ¿verdad? Sí, hacen manualidades, estudian la Biblia, estudian, en este caso, para este verano, lo que es el cuerpo humano. Cada verano se tiene una temática diferente. ¿Juegan también, tengo entendido? Juegan, por ejemplo, el área de juegos, este verano se llama Mi Sistema Muscular, y ahí los niños van a aprender, por ejemplo, qué tipo de movimientos de nuestro cuerpo fortalecen, qué tipo de músculos de nuestro cuerpo, y también es muy interesante para ellos. Es un programa integral cada día, ¿verdad? Así es, es un programa integral que abarca lo que es el estudio de la palabra de Dios, la Biblia, la historia bíblica la conecta con un valor, con un valor, y entonces, este, el programa, durante el día, se da alrededor de esa temática. Más o menos, los horarios, puede ser en la tarde, ¿no? Normalmente lo están haciendo por las tardes, ¿verdad? Lo están haciendo por las tardes. Pero sí varían los horarios. Así es. Hay variaciones. Un horario de tres a... Por ejemplo, esta semana se está llevando a cabo en la iglesia central de Chetumaluno, la que está por... El Parque de los Teimanes. Sobre el Obregón, entre el 16 de septiembre e Hidalgo. Así es. Desde las cuatro de la tarde hasta las siete y media. Cuatro, así que interesante. Así es. Y es un programa evangelístico que no solo abarca lo que es la ciudad de Chetumal, es bueno contemplar, ¿no?, en información hasta dónde abarca este programa. Es un proyecto de la División Interamericana que abarca cuarenta y dos países. Así que niños de cuarenta y dos países están estudiando esta temática en estas fechas de verano. Así es. Yo, hecho por Dios, creado con propósito. ¿Hay algún dato de aproximadamente de cuántos niños atenderemos aquí en la Misión Sur de Quintarro? Claro que sí, cerca de cuatro mil niños. Cuatro mil niños, Jair. Es una cifra extraordinaria. Bueno, echemos nuestra mente a imaginar ahora, si son cuatro mil niños, ¿cuántas personas estarán colaborando aproximadamente? Si lo multiplicamos, ¿no? Sí, sí, hay iglesias en las que colaboran alrededor de ochenta personas. Imagínate. Ministrando a los niños, atendiendo. Qué interesante, me gusta mucho conocer, conocer más acerca de mi cuerpo. Y qué padre, qué bueno que se da este tipo de cursos, ¿verdad? Y bueno, este, vamos a ver un video más, vamos a ver un video más, Salvador. Y ahorita regresamos ya para ir finalizando casi nuestro programa. Y qué interesantes son estos videos, me llaman la atención y me gustan mucho. Así que pongamos mucha atención a esto. Es una probadita de lo que van a... Es una probadita, es una probadita de lo que vamos a ver. Muy bien, vamos. ¿Sabes qué es el sistema inmunológico? Te lo cuento. ¿Viste? ¿Te imaginas tener a un gran ejército cuidándote todo el tiempo? Ese es tu sistema inmunológico. ¿Recuerdas la última vez que te enfermaste? Lo que hace que nos enfermemos son organismos muy pequeños, que no podemos ver. A menos que usemos un microscopio o una lupa. Se llaman gérmenes. Con un óvalo en hojas, con una cara, unas cejas, y mucho pelo. Ellos pueden entrar a nuestro cuerpo cuando se nos olvida lavarnos las manos. O no lavamos las frutas y verduras antes de comer. Se nos raspamos o cortamos. Y algunos gérmenes son tan pequeños que pueden estar en el aire que respiramos. Pero no te preocupes. Nuestro cuerpo tiene defensas... ...o que nos ayudan a curarnos. Estas defensas se llaman glóbulos blancos o leucocitos. Están por todo tu cuerpo y se encargan de luchar contra los gérmenes. Pero tú puedes ayudar a tu sistema inmunológico a ser más fuerte. ¿Sabes cómo? Comiendo sanamente, haciendo ejercicio y lavándote muy bien las manos antes de comer, después de ir al baño y después de jugar. ¿Quieres saber algo más? Mientras duermes, tu sistema inmunológico sigue trabajando, aprendiendo cómo defenderte de nuevos gérmenes. Así que no te desveles. Recuerda, nuestro Creador Dios nos hizo un forma maravillosa para cumplir un propósito especial. Yo diré al Señor, Refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Refugio mío y fortaleza mía. vida, nuevamente estamos de regreso ya con este programa especial de la experiencia bíblica de vacaciones, donde nuestros niños, este pequeño verano, ¿Verdad? Donde ellos irán a aprender, serán enriquecidos con diferentes actividades. Y bueno, queremos este preguntarle a nuestra directora del Ministerio Infantil de la Misión Sur de Quintana Roo, ¿Cuáles son los objetivos principales de esta experiencia bíblica de vacaciones? Claro que sí, el principal objetivo es dar a conocer a Dios, que los niños conozcan que Dios es nuestro creador. Amén. A través del estudio de la Biblia, que es la revelación de Dios, la Biblia es la revelación de Dios, así es como nosotros conocemos quién es Dios, que él nos formó, él nos creó, incluso él nos escogió, dice la escritura en Efesios uno, desde antes de la fundación del mundo, para que seamos sus hijos. Maravilloso. Así que saber esto impacta la mente de los niños, y saben sobre todo aquellos niños que están con ciertas confusiones, ¿No? Claro. Reconocer que que tienen un creador también les da la seguridad de que hay un plan para ellos en la vida. Así es. Ese es uno de los objetivos. También saber que somos, que fuimos diseñados de una manera extraordinaria, y eso lo vemos a través del estudio del cuerpo humano. Incluso detalladamente, ¿No? Cada sistema. También conocer e identificar con diferentes historias, la manera como Dios dirige la vida de las personas, y como muchas veces nos transforma. Quienes somos antes de conocer a Cristo, y después de conocer de Dios. Es un un parte aguas, ¿No? Maravilla. Ese es otro de los objetivos. Y también, pues, inculcar valores, principios y valores morales a nuestros niños, principios bíblicos, que proyecten a los niños para ser buenos ciudadanos en en el lugar donde donde vivan, y también herederos de las promesas de Dios. Amén. Interesante. Qué maravilloso, eh, queridos amigos de Esperanza de Vida, quisiéramos invitarles para que puedan ustedes aprovechar estos cursos de verano que la iglesia adventista tiene. No se pierdan la oportunidad, porque cuando nosotros invertimos en tiempo bueno para nuestros hijos, esto va a redundar en algo especial para ellos como buenos ciudadanos, ¿Verdad? Como buenos hijos, como buenos estudiantes. Yo creo que aquí lo más importante es que conozcan, que conozcan que hay un ser superior que está pendiente de ellos, que los ama, que los quiere, que los creó, y bueno, que sin duda alguna somos una maquinaria bien hecha, ¿Verdad? Que hasta cuando algo nos duele, el cuerpo nos avisa, porque hasta el dolor, diría alguien, es una bendición, porque sabemos que algo nos está doliendo, ¿Verdad? Si no hubiera esa alarma dentro del cuerpo, pues nos pudiéramos morir sin saber que algo está alterado, ¿Verdad? Entonces dicen que hasta el dolor es para para disfrutarlo, ¿Verdad? Interesante. Algo más, este, que quisiera agregar. Claro que sí, agradecer a todas las maestras, los maestros, las directoras que hacen una labor tan especial como la de ser facilitadores para que los niños se acerquen a Dios, porque ese es el el mandato que Dios nos dio desde que estaba con los discípulos aquella vez, y los discípulos se acuerdan que querían impedir que los niños se acercaran a Jesús. Así es. Pero Jesús dijo, déjenlos venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que los maestros que participan, las directoras que que trabajan en este en este proyecto de experiencia bíblica de vacaciones, son facilitadores para que los niños se acerquen a Jesús, y eso pues no tiene precio. Les decimos muchas gracias por lo que hacen, muchas gracias. Y quiero comentarte algo acerca de lo que un dando más. Yo me acuerdo que antes cuna no había. Ahorita ya hay, imagínate la atención, los al cuidado que da, la importancia que se le está dando, ¿no? Por eso yo decía al principio del programa que uno aprende desde que está en el vientre, o sea, no cuando ya ya sepas hablar, no, uno cuando aprende, aprende desde que está en el vientre. Entonces, desde pequeños ya el niño ya puede asistir, y van a ver personas capacitadas, ¿verdad? Capacitadas ahí, para que el niño pueda aprender y escuchar más acerca del cuerpo humano, ¿verdad? ¿Qué tan importante es? Cabe mencionar que los niños más pequeños, me refiero a los bebés, deben ir acompañados de un adulto. Ah, perfecto. Su padre, su madre, sí, para que ellos también se involucren. Y. Conozcan. Y puedan guiar a sus a sus propios hijos. Excelente. Bueno, quiero mencionar algunas cosas aquí, Gaby León dice, les invitamos a que acestan a nuestra experiencia bíblica de vacaciones dos mil diecinueve hecho por Dios en Calderitas y Echeverría. Muy bien. Hasta los hasta nuestros poblados circunvencinos tendrán escuelita bíblica de vacaciones, ¿verdad? Experiencia bíblica. Perdón. Saludos a Cristian Ruiz aprovechando. Alexandra Chais vuelve a comentar, dice, la experiencia bíblica de vacaciones les enseñó mucho a mis hijos de Dios, ¿verdad? Amén. Y bueno, también yo creo que es importante notar que muchos han sido bendecidos con esto. Al doctor Florencio, Florencio Medina Gómez, doctor, gracias por estar con nosotros aquí, ¿verdad? Un saludo desde aquí, desde Pulso Sur, le mandamos un saludo al doctor Florencio Medina. Florencio Medina es el pediatra. El pediatra. Ah, mi amigo doctor, un saludo. Saludos, qué bueno que nos sintoniza. Loida Alemán, Loida Alemán. Giselle Munguía Montalvo también nos está viendo. Baltazar Hernández, un saludo para nuestro amigo Balta, que siempre nos sigue, a nuestra hermana y amiga Mario Ucán también, que nos ve. Ulises Gamboa. A Ulises Gamboa también nos está sintonizando, y hasta Carrillo Puerto, a Armando Constantino. Un saludo a mi amigo Armando Constantino, hasta Felipe Carrillo Puerto. Omar Ventura, que nos está viendo desde Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos está con nosotros. A Easy Pink, mi tía, ¿verdad? Grisela Rosado, gracias, gracias, tía, por estar aquí con nosotros. Y bueno, este, en Salvador, también hay otro, hay otro proyecto. Antes de cerrar nuestro programa, ¿verdad? Con nuestra, nuestra licenciada Anita, queremos recordarles el programa de Misión Trabaja, que llevará a cabo también este verano. Este, no, no tengo la fecha ahorita a la mano, pero ya está cerca, creo que está en quince días ya, ese evento, y queremos invitar a nuestros amigos que nos están viendo, si quieren apoyar con alguna despensa, alguna sartén, algo en lo económico, para que Misión Trabaja se pueda llevar a cabo. Bueno, ahí también, en ese evento de Misión Trabaja, va a haber una escuelita bíblica, una experiencia bíblica de vacaciones, donde los muchachos, ¿verdad? De Limones, que son los que apuntaban este, este proyecto, están ya listos para, para llevar a cabo la experiencia bíblica de vacaciones, bueno, y todo el proyecto que significa Misión Trabaja. Si usted tiene alguna despensa, tiene alguna sartén, alguna olla, tiene ropa, tiene medicamentos para regalar, le pedimos que nos mande por inbox, ¿verdad? La información, y con mucho gusto recogemos el donativo que usted tenga para, para Misión Trabaja. Muy bien. Bueno, este, no queda más que despedirnos, pero a Keila Isco también desde Montemorelos, ¿verdad? Que nos está mirando, saludos a mi amiga Keila Isco, saludos. Este, bueno, no le preguntamos si tiene algún saludo que quiera enviar. Sí, muchos saludos a todas las personas que sintonizan el programa durante el tiempo que hemos estado aquí, escuchado los nombres, conozco a varios de ellos, así que muchos saludos a todos. Muy bien, qué bueno. Pues antes de cerrar con la oración final, queremos decirles amigos que nos puedan sintonizar cada lunes a las siete de la noche por el canal Pulso Sur, el canal de la capital, o también en nuestra página de Facebook, Gail. Esperanza de Vida MSQR. Muy bien, compartan nuestro video para que muchas personas puedan enterarse de los temas que tratamos. Son temas de importancia para la comunidad y nuestro interés es que seamos mejores ciudadanos, ¿verdad? Mejores personas. Que tengamos mejores niños, mejores menores, mejores adultos, mejores jóvenes, que puedan vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Muy bien. Pues muy bien, antes de despedir a la a la maestra Anita, queremos agradecerle su apoyo, el haber venido, el tiempo, ¿verdad? Sabemos que tiene usted diferentes actividades y agradecemos el tiempo que ha dejado para estar con nosotros. Muy amables y muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues vamos a orar, ¿qué le parece si nos ayuda con la oración? Claro que sí, oramos. Eterno Dios y Creador del Universo, muchas gracias Señor por tus bendiciones. Gracias porque en esta ocasión hemos podido compartir brevemente lo que la iglesia tiene para los niños de esta ciudad. Para los niños, Señor, que tú amas y por quienes enviaste a tu hijo Jesús para morir en la cruz del Calvario y que todos podamos tener salvación. Te suplicamos, Señor, que bendigas en gran manera a mis amigos aquí que dirigen este programa. A todo el equipo que hace posible que exista esta plataforma. Señor, que tu gracia les alcance. Amén. Y oh Dios, en forma muy especial, también queremos suplicarte por las experiencias bíblicas de vacaciones que se llevarán a cabo durante el mes de julio en esta ciudad y en todo el territorio de la Misión Sur de Quintana Roo. Muchas gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Pedimos todo esto y lo agradecemos una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Muy bien. Muy bien. Nos despedimos de su programa Esperanza de Vida. Yair, no pararemos. Hasta su venida. Nos vemos el próximo lunes a las siete de la noche. Gracias por sintonizarnos. Adiós. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.